Así como lo pueden observar, ya está totalmente llena la presa de Jalapa del Marqués, aquí en la cortina. Ya se logra apreciar donde el agua ya empieza a pasar sobre el puente. Ya el agua 100%, la corriente, ven, cómo anda. Ya bien fuerte, ya. Aquí. Está muy bonito, ¿eh? Impresionante. Aquí en la presa Benito Juárez de Jalapa del Marqués. Aquí se lo observa en su lleno total. De hecho, ahorita acabó de caer una lluvia bien fuerte aquí. Y ahorita pues, no tenemos que esperar para poder grabar. Ahí se ve donde va pasando el señal y el agua ya va rebasando el puente. Algo bien bonito.